La primera vez viene, hago la nota, lo llamo a Antonio, llamo a Rubén Vivero, que era el productor. No viene, esta chica no quiere, no va a venir, no quiere venir, no sé qué, mamá, mamá. Que no va a hacer una nota en la vereda, hace un frío de cagarse, hay que hacerla igual. Bueno, voy, pongo el vaso. A mí me conocían todos, porque yo era cámara de espectáculos. Yo había hecho noticieros, había hecho un montón de cosas de espectáculos. O sea, estaba en los restaurantes, en el corralón, en la costanera, con la cámara. Entonces ya me conocían, más o menos, todos, los que me tenían que conocer. Y uno que me conocía de piano, porque yo le manejaba una cuenta que tenía, era Franchela. Y el primero que llega, Franchela. Y yo estaba con el, yo ponía la manito para que salga la nota, pero yo no era el notero. Y tú, 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 me dijo, maldita, ¿cómo llegaste, hijo de puta? Me mete para adentro, él con Facundo Arana, me mete para adentro la nota. Mostrale a la gente que eso, una nota muy divertida. ¡Pum, pum, 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 pum! Y ahí sucedió, básicamente. Yo qué sé. Me puse a medar en un árbol, porque era tarde, no sé qué. Y cuando llego a la mañana, estaba Gazaya mirando la nota. Así sentado, frente a la cosa de edición. Con el editor y yo llego. Muy divertido. ¿Por qué no lo haces por plata? No, Antonio, yo si usted quiere. Luquelo, la primera vez que escuché la palabra es Luquelo. Luquelo, con los deditos así, que empieza hoy, empezás al aire hoy. Te vamos a mandar un beso grande a Antonio, que me dijo que él mira el programa cuando le interese el invitado. Por lo tanto, hoy lo está bien, ¿no? Yo creo que sí, porque una vez yo pensé que me odiaba con todo su corazón, yo lo amo y lo venero, porque para mí fue muy importante. Y sí. Además de lo profesional, fue muy importante, consejos, todo. Y le dije a Ricky, una mamá derecha de él, le dije, lo voy a ir a ver al teatro, voy a ir con Romina a verlo al teatro. ¿Viste? Bueno, bueno, te dejamos las entradas, no sé qué. Nunca le dije bajo al camarín nada, porque yo pensé que seguíamos, ¿viste? En el estado. En el estado, ¿viste? No, no, en el estado, él toma distancia en el momento y se tomó distancia, Gazaya. Sí. Termina la función, yo me estoy por levantar, aplausos, no sé qué, para, quiero saludar esta noche, no sé qué. Papá, 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 Mariano Yudia con su esposa Romina Propato, el teatro lleno. ¿Viste cuando vos decís, qué hermoso? Y fuimos al camarín y lloramos, yo le decía cosas y él se emocionaba y yo me emocionaba porque yo le tengo una gratitud eterna, o sea, lo que yo hago es lo que más me gusta en el mundo, en la vida.